Estuve semanas pensando si quemarlos o esconderlos. Ya tememos de que el niño vivirá... ...religiones de todas las culturas. Los molás y judíos. ...frazos de sus padres llevados en trenes a campos de concentración y exterminio y finalmente ser asesinado en los dos mil quinientos. Yo nunca lo sabía. ...me gochita, mi herencia, mi herencia... ...de haber salvado a... ...los judíos deben deportar una estrella de David en el brazo, en el pecho, para ser identificados. ¡Ay! ...es un don del cielo. ...éramos judíos, justos entre las naciones. ...violadas, humilladas, la mayoría de ellas asesinadas, sin saber si sus hijos sabían... ...me harían cualquier cosa en mi vida. Mi vida, si fuera necesario. ¡Bravo! Si pudieran llegar a esa reflexión, sobre todo en un momento tan duro como el que estamos viviendo ahora. ... Gracias.